Es importante, usted decía, está de regreso, y en una liga donde le dio mucho a usted, logrando ascensos, donde se dio a conocer como jugador y por supuesto como entrenador, profe. ¿Cómo ha visto ahora la primera división? ¿En qué ha cambiado a lo que usted dejó? Bueno, primero que estoy donde no me contó nadie cómo es. Claro. O sea, acá me inicié. Acá conseguí mis primeros títulos, acá conseguí mis primeros ascenso, y después empezó otra historia. Entonces, no voy a tocarlo bien. ¿Qué ha cambiado de esa época para acá? Y se ha profesionalizado mucho más, hay muchísima más cobertura, muchísima más difusión. Por lo tanto, estamos mucho más expuestos a las cosas buenas, como también a las cosas malas. Y sobre todo, creo que hay un nivel importante. La posición en la que estaba, tuve oportunidad de seguir mucho el fútbol de la Liga Nacional, de Centroamérica, y sobre todo de la primera división. Y hay buenos partidos, hay muy buenos planteles, hay muy buenos técnicos, hay muy buenos jugadores. Creo que está difícil, realmente está difícil. No lo vamos a ganar hablando, y lo ganamos con el nombre. Acá hay que trabajar mucho, y para eso nos estamos preparando. ¿Fue el tiempo de preparación suficiente? Quizás no. Lo vamos a poner como excusa, para nada. Con la preparación que hemos tenido, salimos el sábado a empezar a intentar hacer realidad el anhelo y la exigencia que vamos a tener a lo largo del torneo. Y ese escenario deportivo, profe, que le trae buenos recuerdos a usted también, que será su casa, la casa del equipo universitario. Sí, o sea, no podemos esconder lo que significó Antigua para mi carrera, como nuestro aporte para Antigua. O sea, ahí estamos con las dedos a saldar. Es un agradecimiento mutuo de haber iniciado un proyecto como en su momento está iniciando este, y después de ser una gran realidad como el Sábado Antigua, que sigue estando bien comandada, y sobre todo siendo animador del torneo. Eso es lo que buscamos, ¿no? Posicionar a los equipos, pero que sea permanente posicionamiento. No que sea FIBER. Va a depender muchísimo de lo que podamos hacer ahora, que nos toca a nosotros poner la piedra angular de este nuevo proyecto deportivo, como para que nos recuerden bien.